Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único e-commerce AIC que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. El generador eléctrico monofásico Bulma Chambra 13800 es un producto fiable gracias a su capacidad para combinar eficiencia energética y practicidad en una sola solución. Equipado con un bobinado del alternador completamente de cobre, este generador está diseñado para entregar una potencia máxima de 10.000 vatios. La estructura de este dispositivo ha sido diseñada para combinar durabilidad y facilidad de uso. El panel de control, ubicado en una lámina de acero inoxidable, asegura una resistencia superior a agentes externos y un acceso simplificado a las funciones del generador. Está alimentado por un motor de gasolina de 4 tiempos, con una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, capaz de entregar una potencia nominal de 18 caballos de fuerza. El sistema de encendido eléctrico, activable mediante llaves, facilita el arranque, mientras que el tanque de combustible, con una capacidad de 23 litros, asegura una autonomía prolongada, reduciendo la necesidad de reabastecimientos frecuentes. Además, está equipado con manijas plegables y ruedas de gran tamaño. La presencia de la tarjeta AVR, que regula automóticamente el voltaje de salida, garantiza un suministro energético constante y seguro, esencial para aplicaciones que requieren una estabilidad energética impecable. La presencia de la tarjeta AVR, que regula automóvil y ruedas de gran tamaño. La tarjeta AVR, que regula automóvil y ruedas de gran tamaño. La tarjeta AVR, que regula automóvil y ruedas de gran tamaño. Visita el sitio web AgriEuro, y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más. ¡Gracias!